Sí, la verdad es que estamos súper contentos, como les hemos contado en días anteriores, la campaña Compra en Belville en su edición mágica tuvo tres intervenciones, tuvo una feria de descuentos, un concurso de vidrieras y también la visita de Papá Noel el pasado fin de semana recorriendo los comercios adheridos y las calles de la ciudad. Más de 45 comercios se adhirieron a esta campaña, lo que significa un número súper lindo porque sentimos que cada vez más comercios se suman a esta estrategia global, dejamos de pensar en individual para empezar a generar propuestas en conjunto y bueno, hoy estamos acá con los tres comercios que han ganado el concurso de vidrieras navideñas, el comercio Carayón, Valle Esmeralda, el comercio Casa Castañeda y el comercio Ay María, así que bueno, queremos presentarlas y que las chicas nos puedan contar cómo vivieron esta campaña. Luego conversamos con las propietarias de los comercios ganadores del concurso de vidrieras. Primero agradecer a los clientes que fueron los que nos ayudaron con el me gusta, tanto insistir, insistir, bueno, logramos el primer puesto. Y bueno, agradecerle a CERVER por hacernos participar, la verdad que fue todo un desafío, exactamente, y nos encantó participar, nos sirvió mucho para nuestro comercio. Bárbaro la idea, fue muy original y muy linda, digamos, participar. Y bueno, nada, nos sirvió mucho, nos sirvió mucho porque los clientes se incentivaron y se prendieron en esta movida y a nosotros como negocio también. Fue una idea muy original de CERVEL y bueno, nada, fue muy lindo la experiencia y ni hablar, es haber ganado, haber ganado el segundo puesto. Una movida muy linda de CERVEL que puso la ciudad linda, se emprendieron varios comercios. No, está bueno por ahí en estas épocas tan complicadas y tan difíciles por ahí con poco, se puede hacer mucho y bueno, y también nos entusiasma a nosotros los propietarios de comercios en hacer cosas que embellezcan un poco más el centro de Belville y estimulen un poco más también la compra en Belville, que es muy importante. A su turno el presidente de CERVEL, Maximiliano Dauria, se mostró muy conforme con esta realización de la entidad y dijo que en general fue positivo el nivel de ventas navideñas. Como cierre fue todo un éxito. La verdad que estamos muy agradecidos a todos los comercios que participaron, en vez de hacer sus vidrieras, hacer un cambio para la ciudad con la época navideña. La verdad que fue una movida que fue muy linda, fue mucho más expectativa de la que pensamos. Estamos muy agradecidos también a la gente que se prendió con los me gusta desde Facebook. Bueno, también tuvimos un día de promociones que también fue muy lindo, hubo mucha venta en ese día. Así que bueno, la verdad que haciendo un cierre de este año, es un año muy positivo para la institución porque bueno, nos encontró más unidos que nunca, haciendo mucho trabajo con el tema del centro comercial de Cielos Abiertos, el cambio de las veredas, en este caso de las promociones de compra en Belville. Y como siempre, invitamos a todos a participar de CERVEL, que las puertas están abiertas para todos. Somos un equipo de trabajo muy unido y las puertas siempre están abiertas para quien quiera ayudar, participar. Acá todos opinamos y tenemos la misma preferencia, así que en eso no hay problema. Así que están las puertas abiertas para invitar al que quiera participar, el comercio, la industria que quiera participar. Acá siempre serán bienvenidos y trabajaremos en equipo como siempre. Se armó un grupo muy lindo, muy pujante y estamos necesitando de más gente, obvio, para que seamos un grupo más grande y podamos hacer más cosas. Las ganas están. Maxi, las expectativas que siempre se ponen en esta fiesta, ¿se vieron satisfechas de alguna manera o en cierta medida? Sí, bueno, con lo poco que ha hablado con algunos comercios, la verdad que para esta Navidad fueron números positivos dentro de cómo venían. Sus expectativas siempre la tenían muy abajo y fue un poco mejor, así que bueno, cerrando un año muy complicado. Así que bueno, por ese lado es positivo. Obviamente que ahora hay que sentarse y hacer bien los números, pero bueno, hay que estar tranquilos, hacer números, achicar gastos, ir manejando, porque bueno, estos años que estamos pasando son bastante complicados para todos, así que bueno, por eso en este momento donde más tenemos que trabajar en forma conjunta a todos los comerciantes y los industriales para poder sacar todo adelante y no bajar los brazos.